Bienvenidos a Wesley Chapel, una de las ciudades más cercanas a Tampa con mejor revalorización y crecimiento que está teniendo este sector del área de Tampa. Además, una ubicación exquisita ubicada súper cerca de los colegios para los niños que tienen muy muy buen reconocimiento. Estamos como a 5 a 10 minutos. Incluso acá adentro será construido uno de ellos. Y si quieres ir al área comercial, restaurantes y plazas nuevas que están en este momento en el top, vas a estar aproximadamente a 10-12 minutitos. A otro lado, si quieres ir a lo que es el aeropuerto de Tampa, vas a estar a unos 45 minutos. Y así como del downtown o del Hard Rock Café Casino, si quieres ir a disfrutar allá una buena comidita o simplemente jugar un rato, también vas a estar a unos 35-40 minutos. Lo mejor de todo es que en esta comunidad podemos encontrar increíbles precios desde townhouses desde 299 hasta casas aproximadamente comenzando los 400 mil dólares, incluso menores, dependiendo de la que elijan. Hoy te estaré mostrando una casa con los mejores acabados que tiene esta construcción, que tiene un precio de 440 mil dólares. Es de 4 habitaciones, 2 baños y medio y 2,045 pies cuadrados. Un área completamente abierto, concepto súper amplio y podrás disfrutar acá con tu familia en esta hermosa sala. Acompáñame y veamos este tour, pero antes de eso no olvides suscribirte acá abajito, déjame un like y vamos adentro. En esta comunidad vamos a encontrarnos con diferentes modelos, acá tenemos 4 casas modelos y depende mucho de los acabados el precio. Tenemos esta casa de acá que va a tener acabados diferentes y esta que te voy a mostrar tiene los mejores acabados. Tiene quechos altos, acabados en cuarzo, las puertas como la ves acá en la entrada son mucho más amplias y está terminaciones de piedra que tenemos acá. Por acá vamos a encontrarnos, apenas entramos, que vamos a tener cerámica en toda la casa excepto las habitaciones. Como puedes ver este pasillo es súper súper amplio y a mano izquierda vamos a tener los dos primeros dormitorios. Dos dormitorios y un baño, recuerda que tienen dos baños y medio. Mira este primer dormitorio, el tamaño tan amplio que tiene. Y lo mejor de todo, este closet que tiene acá, doble puerta, muy muy espacioso. Déjame alejarme un poquito para que lo veas y así te doy otro vistazo de este cuarto. Tenemos una cama full, tenemos bastante espacio, puedes poner hasta una cama aquí en esta habitación. De este lado vamos a encontrar a mano izquierda un baño completo, el cual van a compartir estas dos habitaciones. Tiene su tope de cuarzo, como puedes ver por acá, y una tina baja, que no es muy alta, así que podrá ser sencillo entrar y salir de ella. Por acá vamos a tener un liner closet y dormitorio número dos. Mira qué lindas están estas decoraciones. Te invito a que te la copies para tu casa. Déjame saber igual en los comentarios qué te parecen las decoraciones, distribuciones y los acabados de esta propiedad. Acá vamos a tener un closet también con doble puerta, súper amplio. Vamos a volver acá a este pasillo. Mira lo amplio que es el pasillo, está súper genial. Y de este lado vamos a tener lo que sería el área de laundry, lavadora y secadora. Y esta puerta es simplemente el garaje. Justamente acá al lado vamos a tener otro closet mat para tener más espacio. Algo muy importante antes de terminar de cerrarte esta casa es que podrás conseguir increíbles incentivos para que compres con estas constructoras. Desde $25,000 para gastos de cierre o intereses promocionales de 5.5 que harán que tu compra pueda ser con muy poco dinero, solamente la inicial. Si quieres ver más información ya lo sabes, contáctame al número que aparece en el video y no olvides suscribirte para quedar atento a todos los videos que traemos todas las semanas. Sigamos con este tour. Ok, acabamos de ver este closet, después vamos a entrar de este lado, vamos a tener aquí medio baño, como puedes ver también con su tope de cuarzo, espacio para guardar cosas acá abajo. Y de este lado vamos a tener el área del toilet, este es el medio baño que van a usar los invitados. Por acá, Manuel, echamos a tener el closet del aire acondicionado. Y de este lado tendríamos dormitorio número 3, también con espacio bien amplio, closet con doble puerta. Sin duda alguna, a mí me encanta como ellos decoran las propiedades. Esos pequeños toes como acá, estos dos cuadros con esta matita y ese silloncito ahí está súper súper genial. Una de mis partes favoritas es esta sala o esta cocina con secto totalmente abierto. Vamos a comenzar por el área de la sala, como puedes ver todo este espacio que tenemos. Aún así tenemos más espacio de este lado. Y lo que más me gusta de esto es que no importa en qué parte estés, vas a tener vista prácticamente a toda la cocina, comedor. Y también vamos a tener vistas como esta, con vista al lago y un lanai súper súper grande. Este comedor, como puedes ver, es de 8 o incluso 10 personas. Puedes añadirle dos sillas más. Está súper amplio y queda todavía muchísimo espacio entre el comedor y la sala e incluso entre el comedor y la cocina. Vas a disfrutar de piedras de cuarzo, gabinetes de 42 pulgadas con su chrome molding, appliances de stainless steel. Sin duda alguna, una cocina bastante, bastante linda y cómoda para disfrutar de esos ricos manjares. Es que el único requisito que tenemos es que nos inviten a probar esa comida rica. Vamos a dirigirnos de este lado al cuarto máster, la habitación principal. Esta habitación también tiene una decoración súper nice. ¿Te adivinas quién es ese que está allí? Sí, adivinaste. Este es el Rialtor que va a hacer tu compra muchísimo más sencilla. Voy a enseñarte lo que es este cuarto, lo espacioso que es. Sumamente espacioso. Lo mejor de todo es que vamos a tener dos closets. Closet para nosotros, los chicos de la casa. Un walk-in closet con un tamaño decente. Y como nosotros queremos hacerlas siempre felices nuestras parejas, les vamos a dejar el closet más grande para ustedes. De este lado, justamente vamos a entrar al baño. Vamos a tener doble sink, como a coger por acá. No olvides suscribirte acá abajito. Mira este sink, como tiene acá cuarzo, bastante fácil para guardar cositas. Tenemos una ducha. Linear closet. Esta ducha de cerámica. Y aparte vamos a tener un jacuzito acá, un top, para que te puedas acostar allí tranquilito y relajarte. Además, muy importante en todos los baños es tener un baño con puerta privada para un poco más de privacidad cuando vamos a la oficina. Acompáñame al final para darte más información de esta propiedad. Y así estamos llegando al final de este video. Mientras nos preparamos algo, déjame comentarte todo lo maravilloso de esta propiedad. Vas a tener un HOE súper económico y vas a tener amenidades, piscina, clubhouse. Vas a tener parquecitos para perros y para niños y un walking tray en esta comunidad. Además, la ubicación está excelente, como te comenté al principio del video. Está súper cerca de las escuelas, centros comerciales, shopping center y restaurantes de muy alto prestigio. Recuerda que puedes conseguir propiedades acá adentro desde los townhouses, 299 mil dólares, intereses de 5.5% aproximadamente para préstamos FHA y prácticamente todos los gastos de cierre pagos. Y una casa como esta que viste hoy, desde los 440 mil dólares, pero también tenemos casas más económicas desde los 380 mil dólares. Si quieres saber más, ya sabes qué hacer. Te invito a que tomes acción. Llámame al número en pantalla. Y nos vemos en el próximo video. Te fue Giavanzamo, tu Rialtor de confianza. ¡Suscríbete al canal!